El Centro Regional de Atención a Víctimas, el Programa Adulto Mayor, el Centro de Convivencia Ciudadana y la Oficina de Paz y Convivencia unieron esfuerzos para brindar atención oportuna a la comunidad de la Comuna 7 de Barranca Bermeja con el fin de que accedan a los servicios del sector público. Estamos uniendo más entidades de la administración para llevar la oferta a las diferentes comunas donde personas de los diferentes barrios se han podido beneficiar, donde se les ha brindado una orientación en las diferentes áreas como el Centro de Convivencia Ciudadana, está la Comisaría de Familia orientando en el tema de violencia intrafamiliar, en el tema de cuotas alimentarias y toda la oferta que ellos traen. Está el CRAC, esta institución viene brindando asesoría jurídica y psicosocial. En la jornada que se llevó a cabo se pudieron solucionar inquietudes que tienen que ver con cartas de indemnización, certificados de registro ante la unidad de víctimas, solicitud de libretas militares y la atención a adultos mayores de esta comunidad. Está muy espectacular, yo siempre lo he dicho, todo el tiempo lo he dicho, que las cosas se ven dentro de donde están las situaciones con las comunidades. Me parece bien lo que se está haciendo, que en el barrio hay mucha gente que necesita estos servicios. Necesitando a la oficina de unidad para las víctimas para poder corregir unos documentos que me faltan para cambio de ruta prioritaria, para la indemnización. La próxima jornada se llevará a cabo el 23 de septiembre en el barrio Kennedy a partir de las 8 de la mañana.